los espectadores. Antes de saludar al doctor, hay que decir que Claudio Álvarez es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Chile, especialista en ginecología y obstetricia y máster en reproducción humana por la Universidad de Valencia. Nuestro experto lleva más de 15 años ejerciendo su profesión entre Chile y España y durante siete años formó parte del equipo médico del Instituto Valenciano de Infertilidad, hasta que en 2010 se incorporó al equipo médico de URE Centro Gutenberg, pasando a dirigirlo en el año 2012. Autor de artículos de interés científico sanitario destacables y ponente habitual en congresos y reuniones a nivel nacional e internacional, es miembro de la Sociedad Española de Fertilidad, formando parte del Grupo de Interés de Endocrinología. Doctor Álvarez, bienvenido a este encuentro y muchas gracias por su presencia en este consultorio en el que esperamos dar respuesta a muchas de las dudas que nos plantean a nuestros espectadores en referencia al tema ser madre en tiempos de COVID. Hola, buenos días Julián, muchas gracias por la introducción y espero sacar provecho y que le saquemos provecho a esta entrevista. Antes de empezar con las preguntas voy a explicar un poco la mecánica que vamos a seguir en este consultorio. Leeremos las preguntas recabadas en nuestra web y en nuestras redes sociales durante la pasada semana para que el doctor Álvarez nos dé su opinión y luego también la gente que nos está viendo, los espectadores que nos están viendo en estos momentos en directo a través del directo de Facebook. Si nos hacen llegar cualquier pregunta se la haremos llegar nosotros al doctor. Doctor, vamos a empezar por la primera de las preguntas. ¿Cómo afecta el coronavirus a las personas que quieren comenzar un proceso de reproducción asistida? Bueno, esa pregunta, si me la hubiesen hecho hace un año, la verdad es que no tenía respuesta, porque ese fue nuestro gran problema en el inicio de esta pandemia, que no sabíamos cómo afectaba para nada la enfermedad, en qué grado podía afectar la fertilidad y como consecuencia los tratamientos de reproducción asistida. A poco andar, ya hoy sabemos que la gestación no está contraindicada en tiempos de pandemia, en esta pandemia, que los tratamientos de reproducción asistida se pueden realizar en forma segura y sin problema, que el pronóstico no cambia si estamos en una tercera, cuarta ola o segunda ola. Lo que sí hay que decir que las medidas de prevención o de seguridad tienen que estar siempre, no es lo mismo enfrentar un tratamiento o una gestación en forma sana y saludable a enfrentarlo pasando un COVID o ingresada por un COVID o por una complicación respiratoria, etcétera. En resumen, los tratamientos y la fertilidad no se ven afectadas en forma importante, en forma directa, por esta pandemia. Doctor, soy maestra y me van a poner la vacuna AstraZeneca en los próximos días. Quiero quedarme embarazada, pero no sé si debo de tener algún tipo de precaución a la hora de seguir buscando el embarazo. ¿Debo de esperar algún tiempo determinado o puedo seguir buscando el embarazo sin problemas, aunque me hayan vacunado? A ver, esa pregunta hay que partir de la premisa de que cuando nos vacunamos o el objetivo de la vacuna, específicamente de las vacunas contra el COVID es que si nos infectamos tengamos una inmunidad suficiente como para hacer una enfermedad, si hacemos la enfermedad, hacer una enfermedad leve o asintomática. De hecho, la eficacia de las vacunas se mide en cuanto a la menor mortalidad de los pacientes después de vacunarse, a la menor índice de ingreso hospitalario, menor complicación, etcétera. Por lo tanto, la vacuna nos va a proteger de una enfermedad grave. Eso es lo primero. Por lo tanto, la recomendación es que nos deberíamos vacunar todos. Esa es la primera respuesta. Ahora, ¿me quiero embarazar? ¿Me tengo que vacunar? La respuesta es sí, porque yo voy a enfrentar, si me vacuno, voy a enfrentar ese embarazo en forma más segura y tranquila. Si no me vacuno y me contagio de coronavirus durante el embarazo, tengo un alto riesgo de tener complicaciones por el coronavirus estando embarazada. Entonces, la pregunta es, ¿me tengo que vacunar si pretendo embarazarme? La respuesta es sí. Ahora, ¿qué pasa si me vacuno? Porque en general, el gran temor de la gente es que dice, no, es que en el embarazo no se puede vacunar. No, no es que no se pueda vacunar. Lo que pasa es que los estudios iniciales de las distintas vacunas no han incorporado al grupo de embarazada ni a los menores de dieciocho años en estos grupos de estudio. Por lo tanto, cuando se habla de eficacia de una vacuna, de los efectos de una vacuna, se refiere a la población no embarazada y mayor de dieciocho años. Entonces, no es que la vacuna tenga problemas en estos dos grupos de personas, sino que no ha sido probada en esos grupos. Por lo tanto, no es que produzca problemas. Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo una dosis? ¿Tengo que dejar de buscar embarazo? No. No hay razón para hacerlo. La recomendación es que si yo me pongo una dosis de vacuna, sea la que sea, para evitar que los efectos o los probables efectos secundarios de la vacuna, que son malestar general, dolor en el sitio de la inyección, fiebre, etcétera, para evitar que se contrapongan con los síntomas o de un tratamiento, etcétera, se recomienda dejar pasar dos semanas antes de buscar o comenzar una búsqueda de embarazo. Me han indicado la vacuna y son dos dosis. Me he puesto una vacuna y me he embarazado. No pasa nada. Ahí lo único, la recomendación es posponer la segunda dosis hasta después del parto. Nada más. No hay que estar preocupado porque la vacuna no se ha demostrado, porque ya está empezando a haber experiencia en personas vacunadas o que han recibido la vacuna estando embarazadas en forma accidental o que se han embarazado después de la dosis de la vacuna. Y de momento no había ninguna comunicación negativa al respecto. Por lo tanto, ¿la recomendación es vacunarse? Sí. Si me vacuno y me embarazo, bueno, la segunda dosis habrá que posponerla. Pero si yo quiero hacer todo muy meticuloso y no correr ningún riesgo, entre comillas, la recomendación hoy es vacunarse y buscar embarazo o hacerse un tratamiento de reproducción asistida si está en esa vía hasta dos semanas después de recibir la segunda dosis de vacuna. Doctor, la siguiente pregunta va un poco también en esta línea. Dice, estoy embarazada de siete meses. ¿Me pondrán la vacuna? ¿Es perjudicial para mi bebé? ¿Puede afectar la vacuna del COVID-19 a mi futuro bebé? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque primero, de momento no, porque en teoría los tipos de vacunas no producen ni malformaciones, no producen problemas en el embarazo, nada. Pero vuelvo en relación a la respuesta anterior. Como este grupo de vacunas o estas vacunas no se han probado todavía en embarazadas, no es posible saber qué trascendencia tiene, pero en teoría no debería producir ningún problema. Entonces, si la mujer está embarazada de seis meses, primer trimestre, segundo semestre, etcétera, trimestre, y le ofrecen la vacuna, hoy la recomendación es posponer la vacuna hasta después del parto. Pero si esa embarazada es obesa, tiene diabetes, tiene hipertensión, si tiene una patología de riesgo para el coronavirus, entonces ahí la recomendación es sopesar los beneficios que son muchos más el recibir la vacuna que no hacerlo y enfermarse del coronavirus durante el embarazo. Es decir, el riesgo de que si está embarazada la mujer y se contagia es mucho mayor que si se pone la vacuna. Por lo tanto, en este grupo de pacientes la recomendación sería vacunarse. Doctor, se ha dicho que las vacunas no tienen efectos secundarios, pero ¿se ha demostrado cómo afecta al bebé? En relación a lo mismo anterior, como los estudios no han sido en mujeres embarazadas, la respuesta es que no se sabe. Pero en teoría no debería producir ningún problema. Nos acaba de entrar una pregunta de una espectadora. Dice, buenos días, si me citan para vacunarme contra el COVID durante los meses de embarazo, ¿es seguro? No. Lo que tiene que decir si la citan es decir que está embarazada. Y si no tiene patologías de riesgo, como las que decíamos antes, diabetes, obesidad, etcétera, entonces la recomendación es que se posponga la dosis de vacunas hasta después del parto. Por seguridad, no porque no se pueda administrar. Ajá. Seguimos con las preguntas que teníamos, que nos mandaron la semana pasada nuestros lectores. Quisiera saber si después de cinco años con el dispositivo Mirena, ¿cuál es el tiempo estimado en poder quedarme embarazada nuevamente? A ver, ahí nos salimos un poco de las vacunas del COVID. El Mirena es un dispositivo, un DRU, un chauterino, que es un método anticonceptivo, que tiene un tratamiento hormonal local, etcétera. Desde el momento en que se retira el dispositivo, el ovario o el útero ya reinicia, con la siguiente regla, reinicia su capacidad previa. ¿Vale? Entonces, la paciente directamente puede empezar su búsqueda de embarazo. Ahora, si esa paciente o la mujer no se embaraza en el plazo de un año, después de retirar el DRU, entonces la recomendación es consultar con un especialista en fertilidad. Ahora, si la mujer tiene más de 38 años y no se embaraza en seis meses después de haber retirado el Mirena, entonces la recomendación es consultar. Esos son los plazos. Vale. Otra pregunta. ¿Es aconsejable estar embarazada ahora que hay COVID o es mejor esperar una situación sin COVID? Una situación normal, entre comillas. A ver, en ningún momento de la pandemia, desde el inicio, en ningún momento, ni la Organización Mundial de la Salud, ni las autoridades sanitarias europeas, locales, etcétera, ha recomendado que la población no se embarace. ¿Vale? Es decir, ¿me puedo embarazar? Sí. Esa es la respuesta. ¿Tengo riesgos o mayores riesgos por estar embarazada? Hace un año no sabíamos la respuesta. Hace seis meses decíamos no, los riesgos son los mismos. Hoy sabemos que si una embarazada se contagia de coronavirus, tiene mayor tendencia a ser un coronavirus grave o tener mayores complicaciones. Por lo tanto, la recomendación es precaución. Es decir, ¿tengo que dejar de buscar embarazo? No. Pero si me embarazo y estoy buscando embarazo, tengo que extremar las medidas de precaución. ¿Cuáles son esas? Uso de mascarilla, lavado frecuente de mano, evitar las aglomeraciones, tener mi burbuja de contacto, etcétera. Esa sería la recomendación. Ajá. Incidimos un poco más con el tema de las vacunas. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Vacunar antes de quedarse embarazada, durante o después del nacimiento del bebé? Aquí, de momento, la recomendación es vacunarse antes y después del parto. Durante, como le digo, va a depender si hay patología o una enfermedad grave asociada en la madre. Pero la recomendación es antes y empezar a buscar dos semanas después de la segunda dosis o después del parto. Seguimos con otra pregunta. Dice, tras las noticias publicadas sobre contraindicaciones de la vacuna por riesgo de malformaciones en el feto o aborto, en mujeres que estén o tengan intención de estar embarazadas a corto plazo y no quieran arriesgarse a estas complicaciones, ¿recomiendan iniciar el proceso de reproducción asistida antes de ser vacunada? ¿Qué consecuencias tendría tanto para la madre o bebé posponer la vacunación? A ver, esa pregunta se divide en dos. Primero, hay que ser claro, las vacunas contra el coronavirus no producen malformaciones, no producen complicaciones. Totalmente, esa información es falsa. Es falsa. Porque la vacuna no se habría autorizado si produjera malformaciones o si produjera efectos secundarios. Es decir, la vacuna está autorizada porque los estudios de fase 2 y fase 3 han demostrado que no produce ese tipo de problemas. Así de claro. Por lo tanto, las vacunas no producen esos problemas. Por lo tanto, la recomendación es la vacunación. ¿Vale? Ahora, ¿afecta el feto? Totalmente no. Si la vacuna es para mejorar mi inmunidad, lo que yo le voy a dar al feto es inmunidad, no problema. Si las vacunas produjeran problemas en los fetos, no se habría autorizado la vacuna. Así de clara la respuesta. Entonces, la recomendación es vacunar. Y las vacunas no producen esos efectos. Ojo, lo que estoy diciendo es que hasta el momento no han producido esos efectos en mujeres que se han embarazado en forma accidental mientras recibían la vacuna. En los próximos meses seguramente ya tendremos, porque hay un par de estudios en curso, de embarazadas que van a recibir o han recibido la vacuna. Y sabremos esa respuesta con mayor certeza. Pero, en principio, la respuesta es que las vacunas no producen esos efectos. Otra pregunta. He pasado el COVID con síntomas leves hace un par de meses. Estamos buscando el embarazo y era por saber si tener los anticuerpos afectaría de algún modo al efecto o le podría inmunizar. Gracias. A ver, la inmunidad que genera el coronavirus después de haber pasado la enfermedad es variable. Es decir, depende, en algunas pacientes, en algunas personas dura un mes, en otras dura seis meses, etc. Es decir, el grado de inmunidad posterior es variable. Ahora, si la mujer tiene anticuerpos contra el coronavirus, esos anticuerpos lo que hacen es proteger. En ningún caso van a perjudicar. Porque anticuerpos tenemos todos. Cada vez que yo entro en contacto con un agente externo a mi cuerpo, mi cuerpo es capaz de reaccionar y defenderme creando anticuerpos. Por lo tanto, nuestra sangre está llena de anticuerpos. Y el anticuerpo contra el coronavirus es uno más dentro del torrente sanguíneo de la madre. Esos anticuerpos tienen la capacidad de pasar al feto y producir una inmunidad. Por lo tanto, efectos negativos, ninguno. Al contrario, mientras mejor sea la inmunidad que haya quedado en la madre, en teoría, más protegido va a estar el feto. ¿Por qué digo en teoría? Porque los anticuerpos que generan, la inmunidad que genera el coronavirus, la verdad es que en teoría es igual a otras inmunidades, pero se ha visto que es un poco menor. Por lo tanto, si es un poco menor, ¿pasa al bebé? Sí. ¿Al feto? Sí. Pero tal vez el factor protector es un poco menor. Eso, de momento, no lo sabemos con certeza. Pero, en teoría, son datos a favor, ninguno en contra. Otra pregunta. ¿Se puede vacunar de COVID después del parto dando el pecho al bebé? Totalmente. De hecho, el estar dando pecho después del parto, la recomendación es recibir la vacuna, porque no hay ninguna contraindicación al respecto. ¿Cómo afecta la vacuna frente al COVID en la fertilidad femenina? ¿Podremos ser madres al menos un año después de recibir la vacuna? Como he dicho antes, la vacuna no afecta en ningún momento a la fertilidad. En ninguno. Al revés. El recibir la vacuna, el estar inmunizado contra el coronavirus va a hacer que yo enfrente ese embarazo, o que la paciente enfrente un embarazo más tranquila, vamos, con beneficio hasta psicológico, porque va a estar más tranquila enfrentando su embarazo. O sea, una paciente que no se ha vacunado o que no se puede vacunar y se embaraza, hay que pensar que son nueve meses en los cuales vamos a estar con la situación pendiente de un hilo, si me contagio o no me contagio, ojalá no me contagie. En cambio, la vacuna no es que nos liberemos de todas las medidas de protección, no. Pero ya me va a seguir un poco más tranquilo con la vida, por decirlo de alguna forma. ¿Qué sería el plan de actuación en caso de contagiarse del COVID-19 un bebé recién nacido? ¿Se le debe aislar? ¿Se sigue con la lactancia? ¿Qué es lo que hay que hacer? En estos momentos la recomendación es que el niño y su madre tienen que estar, es decir, los protocolos no han cambiado, es decir, aquí hay que fomentar el apego, es decir, la relación inmediata del niño con su madre, hay que fomentar la lactancia, etcétera, etcétera. Es decir, eso no ha cambiado. Ahora, otra cosa es que si la madre se ha contagiado de coronavirus y está haciendo un coronavirus grave, obviamente no va a poder estar ese apego entre la madre y su hijo. Si el hijo se ha contagiado o el niño se ha contagiado y está con un coronavirus grave o importante, obviamente este apego, la lactancia no se va a poder producir. Así todo, se recomienda que las madres se saquen la leche y esa leche dársela, alimentar al niño con la leche materna, porque la leche materna tiene más beneficio que cualquier cosa. ¿Se puede ser madre? Perdón, la respuesta definitiva es que no ha cambiado o el tener coronavirus no cambia el objetivo de que haya un apego lo más próximo posible entre madre e hijo, la lactancia se mantenga, etcétera. Dependerá de la situación de cada uno de los dos, si es factible mantener o mantener esas medidas que se recomiendan en todas las maternidades del mundo. ¿Se puede ser madre cuando se pasó una preeclampsia grave en el embarazo anterior? Totalmente. Va a depender mucho de los factores de riesgo. A ver, la preeclampsia es una complicación durante un embarazo, no tiene nada que ver con el coronavirus, que se caracteriza por hipertensión, es decir, sube la tensión puede haber afectación del riñón, del hígado, donde el tratamiento al final es sacar el niño, sea por parto vaginal o cesáreo. Ese es el tratamiento para una preeclampsia. Los factores de riesgo para tener una preeclampsia, uno de los principales factores de riesgo es ser una primípara, es decir, generalmente tiene más riesgo cuando está embarazada la mujer por primera vez. En los segundos embarazos, en teoría, ese factor de riesgo ya desaparece, por lo tanto es menor. Bueno, la respuesta es, ¿se puede embarazar? Sí. ¿Va a volver a pasar lo mismo? ¿Va a volver a tener una preeclampsia? ¿Tiene mayor riesgo? Sí, pero no necesariamente se va a presentar. ¿Hay estudios sobre el efecto de las vacunas en las mujeres embarazadas? Como dije antes, los estudios de todas las vacunas hasta el momento, no. No se han incluido las embarazadas. En estos momentos hay un curso, creo que con Pfizer, hay un estudio en curso de grupos de embarazadas, o seguimiento de pacientes que se han vacunado, y que accidentalmente se han embarazado, o que estaban embarazadas, se vacunaron y no sabían que estaban embarazadas. Estaban embarazadas. Entonces, en estos momentos se está haciendo ese estudio de seguimiento a este grupo de mujeres para ver qué efectos pueda tener la vacuna en ellas, digamos, y en su embarazo. Pero, en teoría, no debería haber ningún problema. Bueno, doctor, vamos con la última pregunta, salvo que nos llegue alguna de la gente que nos está viendo. ¿Cómo puedo conocer la calidad del semen sin laboratorio? Bueno, esa es una... A ver, cuando nosotros enfrentamos una pareja con problemas de fertilidad, muchas veces el varón me dice, ¿no? ¿Usted ha algún problema? No, ninguno. ¿El problema de la sexualidad? No, tampoco. Porque la cantidad de semen o el aspecto del semen, muchas veces, la gran mayoría de las veces, no refleja la calidad de ese semen. Es decir, no va en el volumen. Si bien es cierto, hay un volumen mínimo y máximo de semen eyaculados, pero eso no significa que una eyaculación de 4 mililitros sea mejor que una eyaculación de 2 mililitros. Porque al final lo que interesa es saber la concentración de espermatozoides en ese semen, la movilidad de esos espermatozoides, la morfología de esos espermatozoides, y lamentablemente eso, la única forma de saberlo, es en un laboratorio acreditado para tal estudio. Es decir, prueba casera, así natural en casa para ver la calidad de un semen, no existe. Bueno, pues con esta pregunta, doctor, creo que hemos finalizado. No recibimos ninguna pregunta más de la gente que nos está viendo. Pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotros este rato. Creo que has arrojado luz sobre muchas cuestiones referentes a la maternidad en estos tiempos de COVID con el tema de las vacunas. y reiterarte el agradecimiento por nuestra parte a tu presencia aquí en este consultorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Me gustaría decir algo antes. Sí. Como glosario, o no, como término. Bueno, a ver, el primer mensaje es que a pesar de que estemos viviendo una crisis sanitaria, una pandemia que no tenemos, estamos viendo la luz al final del túnel, pero no sabemos cuánto de largo es ese túnel todavía, desde el punto de vista de lo que me compete, de la fertilidad y la reproducción, decir que los tratamientos, porque en estos momentos, a pesar de la pandemia que estamos viviendo, es seguro buscar y embarazarse. Es seguro recurrir a un tratamiento de reproducción asistida, que de momento no es necesario posponer, salvo excepciones, es decir, obviamente si una paciente tiene una patología grave que hace que embarazarse sea un riesgo mayor para el COVID, sí, pero en términos generales, la recomendación no es posponer el embarazo, porque manteniendo las medidas de seguridad adecuada, ese riesgo no es mayor. Siempre siendo responsable. Entonces, el primer mensaje es de tranquilidad. El segundo mensaje, ¿es segura o no es segura la vacuna? La vacuna es segura. ¿Es recomendable vacunarse antes de buscar un embarazo? Es recomendable vacunarse antes de buscar un embarazo, porque esa mujer que se ha vacunado y después va a embarazar, o se va a embarazar, ya sea natural en forma con tratamiento, ese embarazo va a ser más seguro desde el punto de vista psicológico para la madre y desde el punto de vista médico. ¿Que las vacunas tienen efectos secundarios? Totalmente. Si cuando nos tomamos un paracetamol para el dolor de cabeza, nadie lee el prospecto del paracetamol. Y el paracetamol puede producir insuficiencia hepática, muerte incluso, etc. Y nos tomamos el paracetamol sin ningún problema. Y nadie se preocupa del paracetamol. Las vacunas son lo mismo. La vacuna es un medicamento que se ha hecho para mejorar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, que tiene efectos secundarios, claro, tiene reacciones adversas como todo tratamiento, pero el beneficio supera 100% los riesgos. Por lo tanto, el balance final o recomendación final es que hay que vacunarse. Por dicho queda, doctor Claudio Álvarez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. ¿Qué está apareciendo? Bien. ¿Sí? Chao. Chao. Gracias. Gracias.